El paciente no tiene necesidad de ir a ver al médico, sino que el médico le prescribe la receta por vía WhatsApp, una receta digital, vía WhatsApp o por correo electrónico. Entonces viene a la farmacia, no es necesario que presente un papel, sino que directamente nos da las condiciones de la receta, que es el número de beneficiario, el número del médico, matrícula, lo que le está recetando. Esa receta ya está cargada en el sistema nacional que nosotros tenemos de validación. La imprimimos, los ponemos los troqueles y el paciente o la persona que vino a buscar el medicamento, lo firma y pone todos sus datos y le entregamos la medicación. ¿Ya han trabajado de esta manera? Sí, sí, ya empezamos a trabajar. Yo creo que el viernes ya se empezaron a recibir algunas de las recetas así. ¿Tienen stock de vacunas antigripales? Nada, lamentablemente nada. Yo recibí, yo soy uno de los que vacunan también PAMI acá, recibí apenas 30, se fueron entre viernes y hoy en la mañana y ya no quedó nada. Estoy esperando las particulares que todavía no... Ese tipo de vacunas se compran en fines de abril, principios de diciembre, se pagan y todavía no han llegado. Lamentablemente son las tetravalentes y eso estoy esperando que lleguen. No sé si alguna otra farmacia tiene. ¿Y hay demanda de esto? ¿La gente está pidiendo la vacuna? Continuamente, continuamente entra gente pidiendo la vacunación. O sea, normalmente se vacuna mucho, es la época que se vacuna, que es como tiene que ser. Lo que pasa es que ahora con esta contingencia, bueno, evidentemente ha cambiado la postura de la mayoría de la gente. ¿El furor del alcohol en gel y los barbijos sigue? Todavía sigue preguntando gente y bueno, cuando llega algo se vende, no dura más de media hora en la farmacia, porque a menos que la persona entra pide alcohol en gel o alcohol común y lo que hay se vende, en ese momento se vende. Gracias. 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 Gracias.